Bueno, la casa al revés. ¿Dónde queda la casa al revés? Esto es más o menos a unos 3 kilómetros de Ráquida. Antes de llegar a Ráquida deben subir un destapado que llegan al pueblo de la mano del artesano. El ingreso a la casa al revés es gratuito, pero al pueblito de la mano como tal sí hay que pagar. Así que miremos más de esta casita. Bueno, aquí uno puede seguir y subir y pensé que uno podía entrar dentro de la casa que está al revés, pero no. Posiblemente, internamente pareciera que se estuvieran arreglando como para permitir la entrada, pero no. Sitio de fotografía.